¿Qué te fuiste? Alza los pies, alza los pies, alza los pies Cuatro vueltas, cuatro vueltas Alza los pies, alza los pies nada más Alza los pies Me hacen esas dos, falta dos más Una más, una más Alza los pies Una más mija, una más, una más Ok, una medusa Una más, una más Ahora sí, yo te ayudo